El jerezano Álvaro Montes recibió la noche del pasado sábado de las manos de la Peña Taurina Al Alboroto de Aranda el mejor par de banderillas de la Feria de las Fiestas 2009. Por quinto año, la Peña Al Alboroto celebra su certamen de banderillas de la Feria, un día importante para la Peña que este año ha estado protagonizado por el apodado Alvarito Montes, recién llegado del continente americano, quien recibió encantado el galardón de la Reina de la Peña. Es un orgullo que vengo con mucha ilusión a disfrutar de la afición de aquí de Aranda y a pasar un rato agradable y llevarme un recuerdo bonito. Álvaro Montes Rodríguez, Alvarito Montes, es un banderillero componente de la cuadrilla de Julián López el Juli que desde pequeño estuvo vinculado a la familia Bohorquez y su ganadería, donde empezó a querer ser torero y a participar en sus primeros tentaderos. El pasado 13 de septiembre fue la fecha del par de banderillas por el que recibió esta distinción de la Peña Taurina Al Alboroto en la primera corrida de la Feria, un mano a mano entre el Juli y Morenito de Aranda con ganadería de Victoriano del Río. Fue una corrida bonita porque fue un mano a mano entre el maestro Juli y Morenito de Aranda, el torero de aquí de la tierra y fue una corrida muy emotiva y yo en lo personal disfruté mucho y cortó, me parece que fueron 8 o 9 orejas, fue una corrida exitosa, una corrida de Victoriano del Río que embistió mucho y la verdad es que todo el mundo lo pasó muy bien. El joven jerezano sin pasar por su tierra llegó de América a Aranda donde realizó una visita turística de la que se lleva un buen recuerdo sobre todo de las bodegas subterráneas tan diferentes a las de su Andalucía natal.